No hace falta que entre rápido y si no pago al lado la voy a comer, la voy a pasear. Ese está arrebatado adentro ahí, está vuelto loco el tipo. Ahí lo tiene el señor, no tengo tiempo que tengo que irme para ese llovelito ahí, para la competencia. Este es el ratico que uno tiene para los animales de uno. A ver si hay suerte y la puedo firmar ahí entrando en la puertecita. Esto es en el break aquí de las competencias, antes de ir para casa de jovelito, miren. Primero solté el buchearte un ratico ahí y me tiró una negra que no pude coger ahí. Recogí y solté el bábalado, miren, tengo una blanquita tirada ahí, a punto de entrar para adentro ahí. Vale. Vale. Vale.